Estamos en el terreno de juego, ante el tercer juego de la serie, entre los piratas y los mages. Y tenemos con nosotros a una de las grandes figuras de los piratas, a una de las nuevas figuras. Un prospecto que todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere saber algo de él. Y nosotros lo tenemos aquí para conversar. Nos despedimos a Onil Cruz. Primero que nada, gracias Onil. Estás hablando con Béisbol con Peligro. Esta es una producción de deporte y algo más. Y queríamos saber hablar contigo sobre toda esa experiencia que has vivido desde el año pasado. Cuando en octubre te llamaron para jugar en la Grandes Ligas, dos juegos en la Grandes Ligas, o nueve turnos tuviste, tres hits. Cuéntanos, ¿cómo fue ese llamado a la Grandes Ligas? ¿Qué sentiste cuando llegaste a la Grandes Ligas? Era cuando me dieron la noticia de que me hubieran jugado. Me sentí contento. Lo primero que hice fue llamar a mi papá, porque ese era el deseo de que yo jugara a la Grandes Ligas. Y empezó la fiesta en la casa. Y empezó la fiesta en la casa y pude cumplir la meta. Y entonces cuando lo llamé, que le dije, oye, me llamaron para la Grandes Ligas. Y entonces cuando se lo dije, él no quería ni hablar conmigo porque no sabía ni qué decirme de lo emocionado que estaba. Cuando llegué, que me senté, que llegué al Club Hall y me senté, yo dije, uh, por fin logré mi sueño de jugar en la Grandes Ligas. Y me puse en mi mente que siempre iba a estar aquí y nunca iba a bajar a Ligas Menores. ¿Y ese primer hit, cómo fue? Claro, el primer hit yo ni me lo creía. El primer hit, oye, yo ni el primer hit ni me lo creía porque, sabe, algo que uno sueña de muchacho, de jugar a Grandes Ligas. Eso es lo que uno lleva la sangre, la pelota, el dominicano lleva eso. ¿Qué hiciste en la terminada temporada, pateas 3 y 9 turnos, termina temporada, te vas a tu casa. ¿Qué hiciste para mantenerte en forma? ¿Qué hiciste? ¿Jugaste el béisbol invernal? No, no, no jugué béisbol invernal. Descansé un poquito cuando llegué, como dos semanas, una semana. No me gusta, sabe, no me gusta coger. Y que mucho tiempo así sin trabajar, después que se acaba la liga. Empecé a trabajar en mi cuerpo, gimnasio, física y eso, para mantenerme en forma. Entonces ya como al mes y eso fue que empecé bateando y haciendo mi rutina y eso. Llega a la temporada, un poco atrasada, una temporada en que había problemas por la huelga, estaba en morada. Sin embargo, ustedes siguieron trabajando y se presentan a la temporada, arranque un poquito tarde. ¿Cómo fue ese arranque de temporada? ¿Cómo te sentiste? Yo me, con que empezó tarde o temprano, yo me sentí igual a eso, tú, ya que todo el mundo tiene que hacer su trabajo. O sea, tarde o temprano, todo el mundo tiene, tú sabes, que está pendiente porque ese es el deporte que juega. O sea, y mantenerte trabajando siempre. Yo cuando pasó eso, yo me mantení trabajando siempre. Yo nunca dije, ah, pues hay descanso porque esta gente está con la huelga y eso. Y yo nunca, nunca tomé ese descanso y seguí trabajando. Tengo entendido que tienes una relación muy cercana con los guerreros, con Blady y con Blady Jr. Cuéntanos, ¿cómo es eso? Porque todo el mundo dice que los mangos de la casa de la mamá de Vladimir son los mejores mangos dominicanos. Así dicen, así dicen. No, yo me crié ahí, yo como que dice, me crié con ellos. Pues yo en mi juventud ahí con Blady Jr. y los otros, los otros primos hermanos. Blady Jr. dice que es más dulce, un mango de la mamá que la ruja regular. Bueno, yo creo que sí, tiene ratón ahí, sí. Tiene ratón. ¿Cómo fue después que firmas y eso? Tengo entendido que siempre visitas, siempre están pendientes ellos de ti, siempre están pendientes unos de otros. Una relación como que si fueran hermanos o primos, cuando están muy cercanos. Allá, allá, en Nisado son los peloteros, casi la mayoría son todos tus niños. Pues yo tanto como me llevo bien con Blady, me llevo bien con Fran, me llevo bien con Ketel y todo lo que... Yo me llevo bien con todo el mundo en Nisado, allá todo el mundo se lleva bien. ¿Y están siempre en contacto durante la temporada? Sí. No, pues uno juega mucho, uno hace torneos y uno siempre se ha juntado, uno siempre se ha juntado y todo irte. Bueno. ¿Este año cómo ha sido? ¿Ha sido como lo esperas? ¿Qué esperas hacer este año? ¿Qué esperas competir? ¿Qué esperas completar? ¿Qué esperas alcanzar esta temporada 2022? Está lo mejor de mí, hacer lo que más pueda, sea batir, abajo, todo lo que tenga que hacer. ¿Cuál es? ¿Qué sería si les tuviéramos que poner números? ¿Cuál sería uno bueno, uno bueno para ti? ¿Cuánto quieres batear? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto crees que puedes batear? ¿Cuántos botones puedes dar? ¿Cuántas bases puedes robar? ¿Y cuánta gente quieres hacer algo con ese brazo, con esas 100 millas que tira para la base? Si por mí fuera de todos los rolling que yo me tirara de cabeza de pie, le hiciera agua todito. Como el mismo de ayer, que ayer me llegó con una cosita a 6. No, mi meta es poner buenos números y dar por lo menos 20, 25 don ron. ¿La salud? Y la salud, sobre todo la salud. Y pedir a Dios que mantenga a uno cruzado. Saludable siempre. ¿Había algún jugador que tú, cuando jugabas las pelotas, las caimaneras o las pelotas con tus amigos de chiquito, decía voy a batear y así es el swing de algún pelotero? Ese es Tony Fernández. ¿Siempre Tony Fernández, cabeza? Siempre, siempre. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. Te deseamos la mejor de la suerte, que sigas cuidándote, que tengas mucha salud y que todas esas metas puedan lograrse, señor O'Neal. Gracias a ti, además. Ah, por cierto, O'Neal. ¿Eso es cierto que tu papá era fanático de los Yankees y el O'Neal viene de Polo O'Neal? De Polo O'Neal, sí. ¿Tú has conocido a Polo O'Neal alguna vez? No, yo creo que jugaron en, él no es Yankee, él en TESA, porque mi papá jugó profesional. Ah, sí, ¿cuál es el nombre? Rafael. Ah, ok. ¿Y jugaron en algún momento y se hicieron amigos? Eso sí, ahí en ese chino no sé si jugaron, si jugaron en contra o jugaron en el mismo equipo, porque aquí varios periodistas me han hecho esa pregunta de por qué ese nombre. Entonces no sabió, no sabió qué contestar, porque mi papá no me ha hecho esa historia todavía. Pero cuando veas a Polo O'Neal le vas a decir. No, 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 no me hagas preguntar. Bueno, muchísimas gracias, que tengas mucha suerte y esperamos verte quizás pronto en un juego estrella, en una post-temporada y que tengas la mejor de las suertes. Gracias, gracias, hermano.